En el plantel del proyecto hidroeléctrico El Diquis en Buenos Aires de Pontarena se habilitó un centro de atención a las familias de inmigrantes africanos. En este lugar, SN Subnoticias conversó con dos de los padres de familia quienes se encuentran aquí, a la espera de que se resuelva su situación. Ambos salieron del Congo hace más de un mes y desean con ansias llegar a los Estados Unidos. La situación en su tierra no es fácil y por ello desean llegar pronto a su destino, para buscar oportunidades con el fin de sacar a su familia adelante. Ambos accedieron a hablar con nosotros, desguardando su rostro para evitar algún problema. Ellos son Jonathan y Bubulú, quienes están agradecidos por el trato recibido, pero quienes pronto esperan una solución. Jonathan dice que el viaje no ha sido fácil, se enfrentan a muchas dificultades y hasta les han robado. Él se encuentra aquí con su esposa y un hijo de 18 meses. Aquí en el albergue, ¿con quién está? Aquí, aquí, aquí. Cuando llegamos aquí, recibimos bien. De todos, de todos. Aquí estamos bien, pero solo el destino es Estados Unidos, porque nosotros salimos para llegar hasta allá. ¿Tiene algún hijo acá, esposa? No, yo tengo hijos aquí, Estados Unidos, solamente amigos. En Costa Rica afirma que el trato es muy bueno, que es el único lugar donde los acogen. En el proceso de Costa Rica, yo encuentro muy bien. Solamente para continuar la ruta, se acaba la plata. Ahí no puede continuar. No sé cómo va a continuar la ruta. ¿Cuánto tiempo tiene estar viajando? Hace mes, hace mes y pico viajando, no ha llegado, no puedo llegar hasta el lugar que yo quiero. ¿Y cómo hizo para financiar este viaje tan largo? Ese viaje tan largo, entonces Dios me va a ayudar, porque de esa manera no sé cómo es. Solamente Dios que sabe. ¿Cuenta con ayuda de su familia en el Congo? Cuando estaban las dificultades que encuentran las, porque mi papá se murió, y hay que vender todo para salir de lado. ¿Quiere llegar pronto a los Estados Unidos para brindarle un mejor futuro a su familia? Un futuro normal para que pueda estudiar, ha llegado un futuro también para ella también. Ahí cuando si yo me muere, ella va a ficar bien. ¿Desea algún día volver al Congo? No, ese destino va a pasar toda mi vida a Estados Unidos, pronto. ¿No llegará otra vez? No, no va a llegar, no va a volver. Mientras que Bubulu está con su esposa y una hija de tres años, ansia de seguir su viaje pronto. ¿Y vosotros? ¿Contento? Sólo un poco. ¿Por qué un poco? Porque ahora quiero llegar a Estados Unidos y no tengo dinero, acabo de dinero. ¿Ocupo dinero? Sí, yo necesito dinero, ¿voces puede ayudar? Es difícil también continuar para ellos, pues la situación económica que tienen no es buena. Es difícil, es complicado, porque Nicaragua está fechado, por eso. Y ahora acabo de dinero para entrar a Honduras, prestar más dinero para pagar viajes. Y no tengo dinero más. Yo necesito de ayuda del gobierno, para ver si el gobierno ayuda, dar un poco de dinero para poder llegar más para adelante. ¿Y cómo se siente aquí en el albergue? Yo voy a hablar español. Yo estoy bien, entonces. Ahora quiero llegar más para adelante. Sólo estoy esperando ayuda del gobierno para ver si me da un poco de dinero para poder llegar por Honduras. De Honduras para Guatemala, Guatemala. México. De México para Estados Unidos. Tanto Jonathan como Bubulu están esperanzados que todo se resuelva pronto en el gobierno para continuar su viaje hacia los Estados Unidos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!